Santo Evangelio, domingo 9 de diciembre de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 6 El año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, estando héroes al frente de Galilea, su hermano Filipo al frente de Iturea y de la región de Traconitida y Lizañas al frente de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anaás y Caifás Dios habló a Juan, el hijo de Zacarías en el desierto y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de conversión para recibir el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías Vos que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, que los valles se eleven, que los montes y colinas se abajen, que los caminos tortuosos se hagan rectos y los escabrosos llanos, para que todos vean la salvación de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!